Tenemos que partir de la base de dónde viene el letrado mayor. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Su nombramiento ya sabemos que fue reciente y viene directamente del Partido Socialista. O sea, Sánchez, como hay que reconocer lo malo que es y lo dictador que es, que yo lo sigo diciendo y lo diré, es estratega. Y como buen estratega ya se empezó a reunir con Puigdemont a partir de marzo, ya lo sabemos todos, tal, porque lo ha cantado Santos Zerdán. Pero también posicionó sus fichas en el tablero. Y una de las fichas más importantes era precisamente el letrado mayor, sustituir al que había para poner, porque sabía que no podría tener, digamos, un informe favorable. Independientemente de los defectos formales, que yo creo que son denunciables, creo que son denunciables, la posición de este señor creo que es absolutamente contraria a lo que se dijo en el año 2021. Y evidentemente, como mínimo, se tiene que estudiar la posibilidad de una prevaricación. Yo estoy absolutamente convencido de que como mínimo existe la posibilidad de una prevaricación. Y bueno, ahí están los grupos del Congreso, los poquitos que quedan ya, que es el Partido Popular y Vox, pues que estudien esa posibilidad, porque desde luego la tienen. Yo veo claramente una irregularidad, es una decisión, es una resolución absolutamente injusta que va contra derecho. Gracias. Gracias.